muy buenas a todas y todos que tal estáis bueno pues hoy vamos con un vídeo de colaboración con la web de paint some way con ellos creo que ya había hecho alguna pero bueno me ofrecieron otra esta tardó en llegar bastante con el tema de lo de china como habréis visto llevo tiempo de subir vídeos en el canal es porque estaba ocupado en plan bueno no tengo que encontrar un bordal conmigo que quiero grabar pero eso que tenía varias colaboraciones pendientes esta ha tardado llegar a lo mejor casi un mes y tengo otras tres casi de seguido que tendrán que llegar también pero que también delita el tiempo que llevan son unos cuantos kits creo que hay uno de 11 de count 11 en su momento es que ya hace tanto tiempo cuando lo elegí no sé por qué lo elegí porque yo de count 11 ya casi nunca cojo porque ya sé cómo van a salir bueno no siempre me refiero con lo del tema de los gráficos ya sabéis que tiene muy poca calidad en este caso es uno que ya había visto ya de joy sunday en 14 y dije venga la foto es la misma así que a ver a ver cómo se da pero eso que son unos cuantos kits casi todos de joy sunday no me enrollo más lo voy a dejar esto aquí en un lado para sacándolos en orden venga vamos a ver primero hombre este mirad qué gracioso el nombre es largo el perro que gentilmente suavemente muerde los en los ramos de melocotón que hombre se supone que estas flores y japonesas y demás suelen ser de cerezo pero bueno no es nada grande como veis pero es un dibujo que queda muy bonito muy resultón este cuando lo vi dije ay mira porque unos amigos los a los que les regalé el cuadro es el café tienen él tiene un perro de estos un si va y no veis es que súper pequeño pero por lo que se ve en la foto va a quedar muy resultón con el punto lineal en tamaño es que es nada solo vi pensé va será un poco más grande en plan el dibujo en sí por lo menos como esta tela y luego el borde pero luego ya fijando me dije no no es que tampoco hay tanto detalle a ver muchos marrones muchos 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 marrones esto para la flor y rosa pero nada salvo alguna excepción de todos viene una hebra bien hasta el final sí ya sabéis no cada los kits de joy sunday ya no doblan en cuatro lo dejan tal cual que es más cómodo si ya empiezas y listo a ver sólo viene si sólo es una página con el punto lineal en otros colores en morado en azul y atrás todo lo demás hay que también los franceses no había fijado así estoy a vale claro en las flores las flores en los ojos qué bien pues es más pequeño de lo que pensaba este igual sí que también es de los que me pongo a cerrar rápido porque tengo empezados varios es que ya os digo como cuando mal el tiempo últimamente hace mucho bueno e incluso subo pocas fotos en instagram si os fijáis que eso es lo que menos cuesta no en plan según voy haciendo pues cojo y subo una venga el siguiente hay otro que también hace mucho que había visto mirad de los pocos que hay así de disney y demás eh dalmatians playing the piano un alma está jugando o sea jugando sí tocando el piano está el tato si se nota que es más gordito es este es de los que engaña un poco no veis 37 tendrá doblado a ver vale cuántas páginas de gráficos son de 4 si es que esté más grandecito este engaña aunque el punto lineal que es lo que me llama la atención para ser de joy sunday el punto lineal es muy anguloso no veis no van diagonales como mis kits de disney los que he enseñado alguna vez había alguna cara que sí que quedaba un poco peor tipo este no veis que queda como muy en dos dimensiones muy muy de lado pero bueno no sé es un estilo que ya os digo que me chocó para ser de joy sunday vale ostras que de blanco claro como en el mío de disney pequeño de los dalmatas que era lo que más venía de blanco como hay que rellenarlos enteros y negro por supuesto sí sí pero viene mucho eh viene mucho más de lo que yo pensaba ah vale es que este sí que viene doblado en cuatro entonces claro luego al estirarlas van a ocupar la mitad pero aún así viene bastante eh además son colores así como en escala para hacer el tema de los sombrados seguramente luego si me fijo en los en los números del gráfico serán consecutivos la mayoría por ejemplo a ver vamos a un vistazo rápido ocho nueve y diez ocho nueve y diez no os digo a por eso sólo sólo estos dos consecutivos pensé que va a haber alguno más pero bueno pero aquí también andan cerca es que se nota de cuando pasa eso me gusta porque se nota que va a quedar bien que se diferencian pero lo justo veis salvo algún detallito que tiene así colores sueltos no son áreas grandes como digo para gente que no tenga todavía mucha experiencia y no se quiera complicar mucho además de que han usado símbolos bastante diferentes que es lo que me gusta a mí no cuando te ponen ahí en vez de colores macios te ponen símbolos tipo estos o estos pero que son parecidísimos de color y luego que andas fijándose no no es súper nítido eh esto sí me me gusta me gusta qué chulo pues aquí están los 101 dalmatas va otro más mary poppins como se llama este en inglés saber una chica con un paraguas muy bien así lo resumen está también aunque tenga así como un detallito no veis colores punto lineal tampoco es tan grande es más grande por ejemplo que el del perrete de antes pero no están tan tan grande a ver ser y bobbins como los insons como me gusta cuando pasa esto es que encaja perfecto no viene doblado porque es justo justo el ancho y fijaos en el papel justo el ancho entonces cada vez y se ve bastante colores pero así va a quedar después de chulo punto lineal marcado cuántos colores trae en serio 30 colores este cuadrito solamente madre 30 colores y porque el último también del punto ya también es el 30 número 30 madre mía no nos es que definitivamente que alguno ya estoy haciendo este estilo de pequeños a veces dan más trabajo uno de estos pequeños que uno grande en dos mitades pero que te decía los colores es una burrada vamos a echarles un vistazo y de cada uno claro de cada uno prácticamente antes viene una hebrita ahí están muy diferentes entre sí los colores y algunos que estoy viendo en plan naranja tan chillón de dónde será claro luego me fijo claro es de la bufanda tiene todo de menos rosas y va a decir verdes verdes y que tiene pero el resto trae prácticamente de todos jolín qué chulo venga más a mira está aquí el de el de count 11 este que yo os decía seguro que muchas y muchos lo habéis visto ya en el kit de yo y sunday pero aquí bueno aquí se va a ver rápidamente si se encaja la forma del patrón con el ajo con la foto se embolsa más pequeña que otros que me han mandado algunas veces no sé por qué me dio por cogerlo haciendo count 11 yo ya casi nunca cojo de count 11 pero bueno a ver instrucciones aparte ya sabéis que esto lo meten a veces que es tal cual lo de los y sunday vamos a ver rápidamente el gráfico encaja pues sí parece si parece porque me estoy fijando por ejemplo estas rayas de aquí que son estas rosas las dos ventanas las líneas sí las ventanas son estas cosas de aquí ahí creo que sí creo que sí que encaja este menos mal vale uy el cartón reducido como cortado a la mitad por esto está bien porque como aquí viene siempre tantísimo tantísimo y luego estos se acaban doblando y así queda más rígido y ocupa menos pues mira este invento me parece bien sí sí azul aquí viene para aburrir madre mía es toda para hacer qué burlada vale tela sin pespuntar es que últimamente me he dado cuenta de que si vienen sin foto y pespuntados son los malos pero si bien con fotito y sin pespuntar son buenos como los de celda los tenemos que enseñar con los de celda creo vale claro que no hay mucho más que enseñar porque es como la foto 18 colores justos y ya siendo el 18 el blanco claro porque es la luna ahí se ve bien grande así de lejos no se distingue nada pero bueno este por lo menos creo que sí que es de los precisos y la cantidad de hilos también me ha convencido porque hay otros de estos de count 11 que los ves y dices ufa que parece que falta hilo ya solamente echando un vistacillo jolín venga que esto va quedando poco ya otro que también ha visto hace tiempo que me llama la atención que también engaña eh también lo ves así una vainilla parece que pequeña tal pero no no tiene tamaño tiene tamaño además al cogerlo se nota el tacto es gordito en plan que la tela viene doblada a ver doblada en cuanto en dos solo vale pues venga primero la tela total veis no es que sea muy 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 grande además tiene mucha zona blanca pero eso que ya no es en plan hasta aquí solo es grandecito ahí está la ballena de tal forma siempre que son un poco raras un poco irregular es que en la foto ya se veían no pero bueno colores que a mí me encantan y como me gustan estos colores todos los azules en general me suelen gustar pero aquí hay de todo azul claro oscuro bueno marino así más tipo agua marina es que la cama se ve un poco oscuro estoy viendo a la vez en la realidad digamos y con la cámara y se ve un poco más oscuro con la cámara estos son que más tienes este obviamente que es la superficie que predomina el tacto que a mí no me gusta ahí está junto el gráfico en cómo está dividido y la foto el tacto que a mí no me gusta y qué asco me da y si es que ya está suena parece que rechina esto es con muchos puntos blancos ahí en medio pero sobre todo azul 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 venga pues ya está y si no me equivoco queda uno solamente que es de la colección está de animales así digamos poligonales yo tengo el ciervo de momento solo porque tengo también de los que hice del tigre el león pero no eran iguales no eran con colores tan aleatorios eso sí también una ardilla he visto alguno más pero bueno me pedí el caballo pues como viene aquí quitaron la etiqueta y quedó la marca bueno al menos no está pegajosa pues eso este también es lo que me llaman porque bueno como son áreas áreas completas que no tienen así cambios de color entre medias se hacen bien hay un poquito más grande viene sin doblar es así no veis otro que es muy fácil y resultó no es como otros más complicados que hay pues como si es una cabeza de unicornio también con muchos colores que sí que hace patrones pero bueno está chulo el cartón es de los que trae el color de hilo también que hacía mucho que no había ninguno de esos vale aquí tampoco me puedo enrollar mucho porque es tal cual áreas grandes no se distingue 12 colores y nada de punto lineal este es simplemente y eso a los cuales estoy viendo aquí y me llaman todos mucho la atención es lo que decía de los colores que vienen aquí y el número de trozos que te traen y las que chulos que chulos que algunos son súper brillantes qué guay estos son lo que os digo los de placeras y un poco entre medias cuando me quiero así complicar mucho creo que a ninguno más no vale pues estos son bien el nombre como siempre como os digo siempre dejó los links abajo en la descripción si en la descripción dejo los links con el nombre más o menos con mis palabras no me llamo rainbow horse a lo mejor lo llamo caballo de colores y ya está vale pues ésta es la colaboración con pensan way espero que os hayan gustado los kits que se ha entretenido el vídeo gracias por verme como siempre nos vemos en el siguiente un beso y un abrazo chao